Hola amigos de YouTube, bienvenidos a tu canal Krillef Animal, canal de la mejor información de animales y mascotas en todo el mundo. Hoy les presentaré a una raza muy interesante y peculiar. Su frondoso pelaje. Lo hace único y muy difícil de acceder a este. Suelen ser una raza muy especial en los cuidados que ameritan, pero desbordan mucha elegancia y cuando es adiestrado para el ataque suele ser muy tenas y fiero. Sin más que decir conozcamos al gran Pulí. Historia del Pulí. Tanto el Pulí como sus compañeros pastores como Ondor, Pumi, Mudí y Cubá son unos perros húngaros con un origen incierto. Se cree que sus ancestros llegaron a Hungría en el año 896 cuando las tribus magiares del príncipe Arpát se instalaron en la puste estepa húngara. Por otra parte, se afirma que fueron llevados por los monioles cuando estos invadieron el país en el siglo XIII. Durante el siglo XIX, el Pulí se empleó en pueblos y granjas como perro de guarda. Características de la raza. Altura a la cruz de 37 a 44 centímetros. Peso aproximadamente 10 a 16 kilogramos. Capa a los colores más comunes son el negro, negro desteñido, blanco, blanco champán y el más escaso el color gris. Vida media de 12 a 14 años. Caracter sociable relación con los niños tolerantes. Relación con otros perros sociable. Habilidades perro pastor y de compañía. Los requisitos de espacio puede vivir en departamento y paseos diarios. Cantidad de comida del Pulí. 200 gramos de alimento seco. El costo de mantenimiento costoso alto. Perfil general del gran Pulí. Pulí es una raza de perro proveniente de Hungría, también llamado Pulí Klingarian Pulí, el cual se ha usado para guardar rebaños de ovejas así como perro policía. Es difícil de conseguir aunque cada día goza de mayor popularidad, son perros muy inteligentes, cariñosos y se llevan muy bien con los niños y los conocen desde pequeños. El Pulí es una masa de pelo redonda de la que solo distinguimos una trufa negra y una lengua colgando. No le vemos ni los ojos ni las orejas y parece que no tenga cuello ni cola. Carácter del Pulí. El Pulí es un perro muy vivaz, descarado, amistoso, testarudo, observador e inteligente. Es independiente y selectivo, no aprobará un castigo injusto de ejercicios largos y repetidos. Le gusta jugar y salir a la calle haga el tiempo que haga. Es bastante desconfiado con los extraños pero cariñoso con sus dueños y los niños. Salud del Pulí. El Pulí es bastante resistente a las enfermedades. Los ejemplares con el pelo descuidado pueden padecer problemas de piel. La tendencia del pelo del Pulí a formar cordones y trenzas incompletamente natural. Lo único que tiene que hacer el dueño es evitar que las trenzas que se forman a partir del año de edad o antes se mezclen y se enreden. No es recomendable bañarlo con frecuencia, ya que esto podría modificar la textura del pelo. Lo que debes saber muy importante, esta es una de las razas de perros más saludables y no tiene predisposición a muchas enfermedades hereditarias. Sin embargo, al igual que otros perros pastores, los Pulí son propensos a la displasia de cadera y ocasionalmente desarrollan atrofia progresiva de retina. Estas son las enfermedades más comunes que carecen. Displasia de cadera. Atrofia progresiva de retina. Así culminamos. Con una de las razas muy especiales tanto en carácter como en cuidados en todo el mundo canino. Sé que te gustó el vídeo, ya sabes, suscríbete a mi canal. Dale like, comenta y comparte. No olvides dejarme tus saludos. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Hasta la próxima.